Música Pero esos son muy pocos casos Nosotros somos una sociedad que creo que vivimos No voy a hablar de política ni nada Pero una dictadura que fragmentó mucho Que aceptó mucha gente al exterior Hay mucho adulto mayor con hijos en el exterior Que tiene muy poca posibilidad de verlos O ninguna a veces Y yo creo que eso ha influido muchísimo Eso ha influido muchísimo Tener nietos que no conoces O que viste alguna vez No era para lo que nosotros Los uruguayos de pronto estábamos Preparados Lo que esperábamos Lo que queremos para nuestra vida Convengamos en que seguimos siendo Un país por suerte Fanvillero Tenemos los aspectos, los amigos Aquí la gente se reúne Luego Uruguay se reúne Hay alguna vez que se reúne Aquí la gente preteja el cumpleaños Aquí la gente se reúne para las fiestas O sea que El uruguayo es afectoso Desarrolla los aspectos Y cuando queda realmente solo Es difícil Porque es mucho lo que queda por esa persona No es como en otras culturas Que la gente vive ya sola Desde jovencita Y muy desapegada Y muy desapegada Tiene la familia Y nosotros No creció el uruguay No se desarrolló La baqueta Porque si yo recuerdo Yo cuando éramos niños Nosotros como con un paro Con una piedra Con un rombo Con una cuerda Y quedamos atejetos Y jugamos descalzo a la pelota Y una cosa u otra Ahora hay otras cosas Que los niños Están en el juego Ya tienen el play Pero esa evolución No tiene nada que ver Con eso de tomarse un tiempo para Hay mucha gente Por ejemplo Tu vas a llorar Hay mucha gente Me incluyo Que no ha Que hubo Podría que tener una hora Hoy día para mí Salir a caminar Es saludable Sí Que puede ser Aclarada O por ejemplo No comer con sal O no comer con azúcar Pero son hábitos Que mal vamos acostumbrándonos Que deberíamos cambiarnos Ahora ¿No se parece Perdón Doctora A usted no le parece Que en ese caso De que la persona Poco a poco Se va hidratando Su movimiento Su físico Y el resto La familia No se va A lo puente Y va dejando Tener su hilado Y a veces pasa En las personas Que tienen familia Que realmente No tienen conciencia Yo muchas veces Cuando trato Con adultos mayores Aro con los hijos Si lo tienen Aro con los hijos O con las personas cercanas No toman conciencia De que la persona Ya está en una edad Que no se le puede Perir Lo que hace Hace 30 años O los hijos pretenden A veces Que los padres Ah, pero haces Que vida Y salí Y no sé qué Pero una persona Muy grande Tampoco está buena Que sale a cualquier hora Sola de noche O sea Es como que hay algo Que no está claro todavía Que no está en su lugar En su justo lugar En relación a este tema Y lo importante Yo creo que para los adultos mayores Como un bebé Porque cuando no hay un bebé En la casa A ti no me voy a morir No le voy a morir ¿Verdad? Es necesario Que cuando haya un adulto mayor En la casa También no se me voy a morir Sería genial Sería genial Aparte Lo que se aprende Con los adultos mayores Porque Como la experiencia Te puedo decir Tú puedes estudiar 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 Pero como la experiencia Y lo que nos transmiten Y aparte Son quienes transmiten Las tradiciones Y lo que De pronto ya nos vivimos Y se hacía Hace tantos años Eso es maravilloso Y eso es lo que Eso es figura Eso es lo que forma La película Entonces No nos podemos acordar De esto Y a veces Lo estamos perdiendo Sin conciencia Por supuesto Pero A veces Lo estamos perdiendo Habría que reflexionar Un poquito Sobre estas cosas Que cosa es importante Porque ¿Qué pasa? Nosotros Hoy por hoy No miramos A quien está al lado Sería el adulto mayor Sin pensar Que todos nosotros Vamos a pasar Por esa etapa O sea No nos acordamos Cuando fuimos de ley Porque no nos acordamos Que nos íbamos a pasar Por esa etapa Y tendríamos Que nosotros Ya empezar a cambiar Esta cultura Esta cultura nacional Esta cultura Que vaya Por lo menos Para que Poco a poco Cuando nosotros Nos toque estar En ese lugar En una gente Cambiando ¿Verdad? Sería Todo vamos para ahí Si vivimos Vamos a llegar A adultos mayores Y que bueno Llegar bien Porque el adulto mayor Cuando está bien Es realmente Gente que aporta Mucho En todo sentido Aportó Y sigue aportando Y sigue aportando Y sigue aportando Y a veces Tienen tiempo Que es lo que Gente El adulto Más joven No tiene Tienen tiempo Y lo aprovechan Muy bien Y lo dedican A cosas muy productivas Creo que también Se sabe poco De eso Hay muchos adultos mayores Haciendo obra En hospitales En cantidad de cosas Entonces bueno Pero también valoremos los Cuidemos los Aparte Si está sentado No sé yo Con una mantra Me da la pierna Y yo creo Lo único que hace Mirar el fútbol O Doña María Que mira la novela ¿Qué merece De tu nombre ¿Verdad? Tampoco Totalmente De acuerdo Tampoco Tampoco Si la persona Quiere descansar Trabajó muchísimo Y lo que disfruta Es de ver Cosas que le gustan La televisión O de leer O de hacer Algo mejor Bienvenido O sea Por supuesto Pero estoy hablando Que me consta De tantos años Trabajando con adultos mayores Que muchos O sea La mayoría Ni siquiera Buscan hacer algo Ayudando a los demás ¿No? Es interesante Interesante Muchísimas gracias Venito Vamos a ir Al próximo video Algo que te digo Gracias 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 por estar Gracias por acompañarnos Seguimos aquí En el Club del Norte Y Llega Rodrera Con la doctora Fabiana Pérez Aquí en esta En esta charla Tan amena Tan Con un papecito Con Con esta charla Linda Que podemos aportar De este otro lado Algo Que quizás A ti te haga No sé si falta Pero Te de un click Y empezamos a pensar O más que No sé si en esta posición Pero quizás Tienes algún vestido Un amigo Que podemos animarnos Armar algo Una coma Un truco Pero Ahora es que En el próximo video Vamos a tratar Por qué Los adultos mayores Por qué Por qué Queremos ir conociendo La autora También Queremos conocer La autora Ya se han ido Ya volvemos aquí En la medida que pasa